Nace una estrella Otro de los participantes Vienen a dar batalla Y hoy Lo conocemos ya Con ustedes El señor David Alcántara Eso, con las palmas por favor Para todas las pecadoras Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayer no te mentiras Eso Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es alleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Con mi corazón te ama y te adora Mamá Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Con sentimiento Con sentimiento Cumbia Nace una estrella Buena participación especial Del señor Mi tocayo David Alcántara Que tal mi amigo David Eres pecadora A quien me le estabas cantando Esa canción A ella que ya fue A la ex Claro Siempre es bueno que en este tipo de temas Recordar malos momentos Bueno momentos Para poder inspirarse Tremenda inspiración Señor Ibarra Cuéntenos Que tal le ha parecido Que tal Un tema auspiciado por ni una menos Bueno Puedo decir una cosa Antes que hable Ebancito Lo que pasa Que en el trayecto Que nuestro querido David Estaba cantando Él me decía al oído Que chéveres los lentes de David Entonces para que él pueda opinar Prézale tus lentes Para que pueda opinar Para que se vea Claro pues Para que se vea diferente No Él dice que esos lentes no los ve Pero hace Uff Ayayay Claro A ver por favor Ahora sí A ver que regrese Que regrese Listo Ahora sí Justamente acabo de salir De una conjuntivitis La semana pasada Todo bien Lo ve mejor Lo veo mejor Ok Completito No son lentes Desde los 70 Que no veía estos lentes Así Y esto es lo que yo quería rescatar De David La soltura Y la personalidad Y su look Y su look Obviamente Es Tiene un look más de De rocker Que no Ah Sí Pero lo ha hecho muy bien Es su estilo Sí Buena Buena composición Ha bailado Ni más ni menos Ahí Y creo que la voz También está bien Podría Mejorar un poco La La dicción Y quizá El tema Del micrófono Tenerlo A una Distancia Donde Mantenga Porque a veces Lo acercaba mucho Y sonaba un poco Distorsionado Pero mucha personalidad Me ha gustado eso Es lo que le decía A todos los chicos Hay que Si te dicen Ponte los lentes Te lo pones No pasa nada Del ridículo Se vuelve De otras cosas No se vuelve Pero Esto no es para nada Ridículo Sino que les digo Hay que atreverse El miedo paraliza Si uno tiene miedo De expresar Lo que es Y lo que siente Nos dedicamos a otra cosa Y lo que siente Por supuesto Muy bien David Me ha gustado Gracias David Antes que te retire Luego nos puertas El lentecito Por favor Ok Luego nos puertas El lentecito Para vernos Como se debe Ok Ay 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 maestra Auspiciado por Nace una estrella Nace una estrella